Y cuéntenme, ¿eso está pasando ahora mismo? ¿A la Guajira? ¿Ellos iban hacia dónde se dirigían el bus? ¿A la Guajira? ¿A la Guajira? ¿Ellos iban hacia dónde se dirigían el bus? ¿A la Guajira? ¿A la Guajira? ¿Ellos iban hacia dónde se dirigían el bus? ¿Ellos iban hacia dónde se dirigían el bus? ¿Ellos iban hacia dónde se dirigían el bus? ¿Y fueron, le hago una pregunta, fueron buses de Migración Colombia? ¿Los que los dejaron ahí? ¿Ellos iban hacia dónde se dirigían el bus? ¿Los 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 iban hacia dónde se dirigían el bus? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.